En ese momento que decimos que ya no podemos más, ahí, aleluya, entra el dador de la vida. Mira, hace como una semana, una semana y media, yo estaba un poco triste por algo, pero cada vez que me siento así, siempre Dios llega a tiempo. ¿Cuánta daba la gracia de Dios? Me recuerdo que entré a Facebook y miré un video de esta iglesia, esta iglesia de bendición. ¿Cuánta daba la gracia? Y cuando abro el video, veo a David Jiménez en el piano y él estaba cantando este himno y dijo, así mismo dijo, es cierto que sufrimos. Y a veces nos cruzamos, óyelo, que peleamos la batalla y nos sentimos desgastados. Y a veces nos sentimos solos y el corazón se agota y nos sentimos desmayados. Por ahí entra el Espíritu Santo y dice, Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, lléname del fuego. Óyelo, ven y refresca mi corazón, dígame, Espíritu Santo, satúrame, lléname del fuego. Óyelo, ven y refresca mi corazón. Sonido, y dale de tu agua. Óyelo, ven y refresca mi corazón. Óyelo, descubre tu guerra. Santuramita Dios, alegría. Oh, el Espíritu Santo, que quizás ya estás bien. Óyelo, ven y refresca mi corazón, dígame, espíritu Santo, levántame del fuego. Óyelo, ven y refresca mi corazón, dígame, espíritu Santo, levántame del fuego. Y después cuando vi ese video, después vi otro video, y vi una hermana que se llama Emily Peña, y empezó a cantar este himno que dice, Y me empujaron con violencia, pero en el camino no sé, pero no me postraré, solo tu nombre adoraré. La carga más aumenta, también aumentará, pero no me postraré, solo tu nombre adoraré. En la prueba, en la prueba, en el olor me adoraré. Porque tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. En la prueba no te voy a adorar. En el dolor no te voy a adorar. Porque no hay diablo que no me pueda aguantar, aleluya. Contigo que seguí adorando. En la prueba no te adoraré. Porque tú siempre has sido fiel Por eso, porque adoraré Un aplauso al setor, un aplauso Un aplauso al setor